Carolina Cruz lució su embarazo en ombliguera y se autoproclamó una mamá sexy. Luego de confirmar que está en embarazo, Carolina Cruz no ha dejado de mostrar su embarazo. Recordemos que la presentadora de día a día pasó por un difícil proceso de fecundación in vitro luego de perder un embarazo en un aborto espontáneo. Por fortuna, logró quedar en embarazo una vez más. Ahora espera la llegada de su segundo hijo, a quien ella y Lincoln decidieron llamar Salvador. Mientras tanto, la presentadora se muestra feliz y tranquila porque, entre otras cosas, le pidieron guardar reposo en este tiempo. Esto ya que encontraron algo de afectación en el cuello de su útero, así que tiene que estar en calma mientras pasan los días. Y ella misma acabó de subir una fotico donde se autoproclamó una mamá sexy. Y todos sus seguidores, por supuesto, salieron a darle muchas felicitaciones y a darle la razón de que se ve súper sexy así en embarazo. Yo sé que a muchos de ustedes les encanta que Carolina esté así de bien y de hermosa. Señores, ¿ustedes qué opinan? Témenlos ahora en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte B. Besos. Gracias.